No puede que pelamos a un millón, encontramos la venta Este Este No sé si hay una palabra para escribir yo, tipo como yo Yo creo que no Así que soy un hijo de puta de seguras Sé que estás un joven tonto porque era lo que estaba haciendo y Si autenticé Si no le diré nada es porque No hay otra forma O así enloquecía o extravitaba Y yo no quiero Ni puedo terminar en una casa de los Estados Unidos Agüenza Ya le hagan Y lo voy a hacer porque lo único que quiero en esta vida es que ustedes te vienen Y te dejen enviarme como sé que lo está haciendo La quiero Aunque no me crean La verdad la quiero Que se la aburran Bueno, negro Yo veré Filas ahí con este teléfono Se van a poner a chifiar Pártelo, señor A los que vinimos, vinimos Gracias.